La región económica de Sonora, Arizona, tiene un potencial enorme y yo voy a trabajar como gobernador para poder tener la mejor relación y detonar al máximo el potencial que podemos tener los dos. Y que les quede muy claro que Sonora se quiere y va a poner de moda y queremos ser un gobierno facilitador para que no tengan los problemas que tenían en el pasado para poder invertir en el Estado.